Un cordial saludo a todos, les habla el profesor Oscar Castro y vamos a continuar con esta segunda sesión de la historia a un clic que está en el marco de la historia divulgativa, de la historia abierta y de la historia digital al alcance de todos. Entonces, continuando con la segunda parte de nuestras pesquisas por el internet, vamos a encontrar el archivo de Bogotá. Queda aclarar que como a diferencia de su vecino, porque están a un par de cuadras de distancia, el archivo de Bogotá se diferencia del archivo general de la nación, ya que la mayoría de la documentación que se guarda allí es correspondiente al siglo XX. Pues la documentación histórica de Colombia reposa sobremanera en el archivo general de la nación y a los inicios del siglo XX, en las galerías ubicadas tras el palacio de lo que hoy es el palacio de Libano, hubo un incendio que destruyó la mayor parte de la documentación del siglo XIX y colonial de Colombia. Entonces, vamos a dar de clic a esta pestaña donde aparecen las colecciones y fondos del museo, la biblioteca histórica, las fuentes documentales, y quiero mostrarles en particular lo que son las historias institucionales. Entonces, las historias institucionales es la historia que se conforma a partir de los documentos oficiales y de contexto de una institución pública en particular. Entonces, por ejemplo, acá tenemos la historia institucional de la empresa de transporte del tercer milenio, de transmilenio, y obviamente nos va a dar el contexto a través del tranvía, etc., como llega precisamente la conformación de esa empresa. Y acá nos va a hacer un acercamiento a la historia institucional de la empresa de acueducto Alcantarillado de Bogotá, que va desde 1914 hasta el año 1903. Vamos a ver ese documento. A ver de qué nos habla. Entonces, recuerden que las historias institucionales son hechas a partir de los documentos oficiales, normativos o de contexto. Entonces, nos está hablando de los antecedentes del servicio de acueducto de la ciudad. La adquisición de la primera compañía de acueducto de Bogotá, pues ya que fue de una iniciativa privada extranjera. La conformación a través del consejo municipal. Entonces, lo que les manifiesto, se conforma es a partir de la historia institucional, a partir de los documentos oficiales. Las diferentes reestructuraciones que tiene la entidad y los últimos acuerdos de la junta directiva de esta entidad. Entonces, a partir de ellos se configura la historia institucional y entonces en el archivo de Bogotá podemos tener a disposición todos estos elementos. La biblioteca histórica, otras fuentes documentales y la guía de fondos documentales de las entidades del distrito. Bien, vamos a mirar otra página que nos acerque a esa historia, a esa historia que podemos encontrar a través de internet. Y está este nuevo proyecto, que es el de la Biblioteca Digital de la Red de Bibliotecas Públicas de Bogotá. Vamos a dar clic ahí. Este es un proyecto muy reciente y que está a la disposición de todas las personas, estudiantes o de cualquier índole que quieran consultar esta página. Bien, entonces vamos a escribir acá nuestro motor de búsqueda, Historia de Colombia. Entonces nos trae un documento, introducción a la legislación indigenista, Catecismo de Historia. Oh, mira, encontramos este libro. Historia de Colombia, País Fragmentado, Sociedad de Vida. En mi concepto, es el más importante compendio de Historia de Colombia realizado. Y este libro es escrito por los historiadores Marco Palacios y Franz Sama. Esta es una edición particular de la Universidad de los Andes del año 2012. Y miren esto en particular. Nos está brindando la posibilidad de acceder a todo el texto. Y este texto está compuesto de cuatro PDFs, los cuales perfectamente acá podemos descargar. Miremos un poco el índice para que den cuenta de lo que les mencionaba. Nos habla de la Colombia prehispánica, la Colombia indígena, los primeros asentamientos españoles, etc. Avanzamos por la historia del país. Y el libro termina con la violencia política surgida en la segunda mitad del siglo XX. Bien, entonces, a través de esta página de la Biblioteca Digital de BiblioRed, podemos encontrar toda esta serie de recursos. Fascinante, ¿no? Bien, acá en internet también tenemos otra publicación. Es la revista credencial Historia y el Banco de la República, en cabeza de la Luis Ángel Arango, hace un compendio digital de todas estas revistas Historia que salen, que circulan con la revista credencial desde hace ya varios años, y la ponen a disposición en línea de los lectores, de todas aquellas personas interesadas por el pasado. Esperamos a que termine cargar la página. Y vemos desde el último número, miren el número tan reciente, desde el mes de marzo de 2020, y encontramos que están haciendo, están haciendo historia local. Este es de estos municipios de Santander, Ocaña, Girón, San Gil y El Socorro. Por acá, Santa Fe de Antioquia y Río Negro, en Antioquia, estos de Boyacá, etc. Y podemos ir más atrás. Ediciones anteriores. Por ejemplo, miremos esta educación. Esta que es de agosto del 2018, que es la 344. Miremos este que dice, Edificios Republicanos para la Educación. Entonces, el autor de este texto es Hugo Delgadillo. Y nos va a mencionar, concretamente, sobre las construcciones en la República, en el siglo XIX, que se construyeron en el propósito de la educación en principios del siglo XX. Particular, las citas bibliográficas, que son muy importantes que conozcamos. Bien, y así podemos seguir investigando, consultando, por todos los números de la creencia de la historia. Excelente, ¿no? Bien, y el Banco de la República también nos ofrece otra posibilidad, que es su enciclopedia. Aquí, la enciclopedia del Banco de la República. Entonces, vamos a ingresar a ella. Además de la colección digital con la que ellos cuentan, también brinda al usuario la facilidad de esta enciclopedia, ¿no? Que tiene varias entradas, varios recursos. Entonces, sobre diferentes temáticas, todas esas temáticas giran alrededor de Colombia. Las diferentes biografías de colombianos. Entonces, miremos, por ejemplo, miremos historiador, que hay por la entrada de historiador. Beatriz González, Eduardo Lemaitre, Germán Arciniega, das, miremos este. Padre de la historiografía colombiana, Jaime Jaramillo Uribe. Y nos va a dar la geografía alrededor de este gran historiador. Bien, miren, algo particular que quiero resaltar acá. Entonces, al inicio de su carrera docente, Jaime Jaramillo fue profesor en el colegio Nicolás Esguerra, institución donde yo trabajo. Uno de los pioneros de las ciencias sociales en Colombia. Entonces, este recurso de la enciclopedia digital del Banco de la República nos puede dar resultados mucho más certeros de esa información diáfana que quizá podamos encontrar en Internet sin una calidad de fuentes. Es decir, de veracidad la información. Bien, nos dirigimos ahora a esta otra página. Y vamos a hacer la entrada al Centro Nacional de Memoria Histórica. ¿Qué me parece importante rescatar de esta página? Las publicaciones. Bien, entonces las vamos a encontrar en varias categorías. Documentales, libros, podcasts y especiales digitales. Entonces vamos a encontrar todo el material audiovisual que se ha producido. La masacre de Ojayá, Trujillo, el salado. Es decir, gran parte de los horrores que nos ha dejado la guerra en Colombia. Que no es posible olvidar y que no hay que olvidar. Y que la memoria le pertenece a las víctimas y no a los actores que hicieron parte del conflicto. La historia parte de la reconstrucción y la resiliencia y la memoria hacia las víctimas. Entonces, listo. Este es el material audiovisual. Y vamos a ver la producción bibliográfica. Solo es pinchar ahí y tenemos el acceso al material. Entonces, por ejemplo, este libro sobre el genocidio de la UP. Y es un libro que podemos descargar online. Recordemos que la Unión Patriótica fue un partido político que surgió a partir de diálogos de paz en los 80 con las FARC. Y agentes del Estado y del paramilitarismo exterminaron a todo el partido político. Cerca de 2.000 personas fueron asesinadas. Entonces, este libro reindica a estas víctimas que en una apuesta política por la paz exterminaron a todo su partido político. En breves rasgos, acá podemos encontrar más información al respecto. Podcasts que se han hecho al respecto. De diferentes temáticas. Bien. Y ahora quiero hablarles de otras páginas o otros canales de historia divulgativa. Entonces, uno de ellos es este canal de YouTube. Que me parece supremamente agradable para la consulta. Su presentador es JJ Priego. Y miremos, por ejemplo, tiene infinidad de entradas. Y básicamente ahí se enfoca en la historia divulgativa y en la historia, en su posibilidad de transmisión. Veamos un pequeño fragmento de cómo él realiza su transmisión. ¿Necesitas una página web profesional ganadora? Acabo de crear la mía con Wix. Te la presento. Presentando las propagandas. Te recomiendo que la vean. Hola, curiosas y curiosos de la historia. Seguro que sabes que nuestro año tiene 365 días, pero que... Un excelente programa en concepto. Y vamos con otra, también supremamente interesante. Española también. Y es la de Academia Play. También historia divulgativa, si es una historia universal. De 1910 a 1945. También supremamente interesante. Y en el término de los podcasts, hay un podcast que me parece supremamente interesante. que es Random Access History. Es un proyecto de estudiantes de la Universidad Nacional. Entonces los quiero invitar a que escuchemos un fragmento. Ellos pues hacen una historia bien asequible. Me molestan los grupos de WhatsApp. ¿Por qué? Nunca hubieran sido creados en primera instancia. No me gustan. ¿Por qué no te gustan los grupos de WhatsApp? Porque son para boomers. Todos boomers, todos haters. Eso de grupos de WhatsApp son puras vainas para millennials. O sea, no. No estoy de acuerdo con los grupos de WhatsApp. Entonces, bien. Este es el final de nuestro segundo capítulo. Entonces, esperen en la siguiente ocasión, la tercera parte de Historia a un clic. El tercer y último capítulo. Y a manera también de cierre de esta serie de tres capítulos. Entonces, los invito para que apliquen estas herramientas. Desarrollen sus investigaciones, sus pesquisas. Y sobre todo, que entendamos que la historia está a un clic. Y que con la historia podemos pensar y reflexionar sobre el pasado. Feliz día a todos. Sea ese el que sea.